Yo la verdad es que cuando contacté con la Fundación de Malaparla, que voy desde mucho antes de tener a mi hijo, que siempre ha sido el sitio que a mí de verdad me ha gustado, porque me gusta como cuida a la gente, el buen rollo que hay, la alegría, y creo que es lo más importante, transmitir esa alegría que nos dan nuestras personas con capacidades diferentes, pues siempre he estado muy vinculada a ellos, me he hecho la madrina, estoy súper ilusionada. Tenemos poco tiempo, nunca puedo hacer nada porque nunca llego, pero bueno, me hace ilusión ser madrina y estar aquí con vosotros. Y yo la verdad es que dentro de mis 12 años con mi hijo, Roscón, siempre he estado pensando en que cuando hemos formado a nuestras personas, orientándoles siempre a auxiliar administrativo, que era un poco lo que se hacía antes. Yo siempre he pensado, si es que son perfectos para los que vivían, porque para mí creo que el amor que demuestran, la alegría, esa gracia que tienen ellos, es que son perfectos. Y la semana pasada una amiga mía estaba aquí sentada y me decía, es que estoy sentada un copilio al lado de mi casa, es que tienes que venir, es que te puedes morir. Y cuando me mandaba ese mensaje yo, es que estaba a punto de llegar de pensar que estaba sentada aquí fuera, que yo iba a venir la semana siguiente aquí a inaugurarlo, y qué maravilla que esto ocurra, y que estas cosas pasen, y espero que haya muchas más personas que toquen estas iniciativas que son maravillosas.